Bienvenidos, buenas tardes, comenzamos una semana más lleno de sorpresas, de concursos para todos ustedes de Costa a Costa, sí señor. Y antes María Olga dijimos que había una sorpresa que le pertenecía a todo nuestro público, toda nuestra audiencia. Cuéntanos María Olga de qué se trata. Efectivamente Miguel Ángel, la noche del sábado fue una noche realmente impresionante y emocionante en la ciudad de Nueva York, donde la Asociación de Cronistas de Espectáculo premiaron a la televisión, premiaron a la radio, premiaron en definitiva a los medios de comunicación en los Estados Unidos. Y resulta que nuestra cadena, la cadena Telemundo, obtuvo tres grandes premios. El primer premio anúncialo usted. Gran sorpresa, Carnaval Internacional premiado por la Asociación ACET, número uno. Segundo. Un gran esfuerzo que hizo la cadena Telemundo para ayudar a nuestros hermanos de Puerto Rico. El telemaratón también obtuvo un premio. ¡Bravísimo! Y ahora lo más impresionante para nosotros y lo más emocionante, y el premio lo tiene Francesca. Porque la competencia era muy dura. Estábamos compitiendo con un programa que es Sábado Gigante. Estábamos compitiendo también con, uno nunca sabe, si competía en esa categoría concurso, la Feria de la Alegría. Y el ganador fue la Feria de la Alegría. Así es, donde en vivo no hay nada igual. María Olga, yo sé que ha sido verdaderamente emocionante para ti que tomaste parte allá en el evento, en Nueva York. Yo, por mi parte, no pude estar en la Ciudad de Nueva York, pero imagino la emoción, lo que fue increíble, la próxima vez será. Y verdaderamente es un honor porque hemos, de alguna forma u otra, tomado parte de estos tres premios en el día de hoy, tanto el Carnaval como el Maratón y la Feria de la Alegría. Y la Feria, y de alguna manera, este premio también se extiende al maestro y a los sobrinos del juez, que también son parte de nuestro programa. Y por supuesto, más que nadie, todo nuestro público, toda nuestra audiencia de toda América, por supuesto Estados Unidos, Centro y Sur. Y algo que es bien importante, me voy a tomar un pequeño segundo para decir que este programa de televisión, y quizás muchos otros, no es posible sin un equipo humano que está detrás. Y son todos los técnicos, desde la persona que hace el aseo en Telemundo, hasta nuestro director, que es Cisco Suárez. Así que, para todos, un mundo de felicidades. Así es, y si me permiten, ¿vamos a concursar y comenzar el programa? Comience. Entonces aquí tienes un trofeo más, dos trofeos, tres trofeos para comenzar, y nos vamos con el concurso más oscuro de la Feria. Guíe su pareja. Y les cuento que en el día de hoy, presten mucha atención los socios en la casa, porque hemos cambiado los obstáculos, ya que aquí en la Feria de la Alegría nos gusta ser innovativos, creativos, por así decirlo. Vamos una vez más a ver los obstáculos de hoy, que son nuevecitos. Aquí tenemos un panchimbo, pasan por debajo, vienen donde se encuentra, la pelotita le dan un puntapié, y finalmente llegar a la última mesa y tocar la campana adecuada. Máscara azul, campana azul, máscara roja, campana roja. Y vamos a conocer ya mismo, de inmediato, nuestro primer concursante del día, que viene ya de manos de Francesca. Bien, y Adele, Adele, ¿cómo está usted, caballero? Bien. Bien, 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 pero no ve nada, ¿verdad? No. Bien, y usted está concursando junto a Wendy Rivera. ¿De dónde llama Wendy Rivera? Wendy, ¿estás en la línea, por favor? Wendy, ¿dónde estás? No tenemos a Wendy, tenemos a quién? Elsie, Elsie. Elsie, Elsie. Elsie, ¿de dónde llama Elsie? De Wesley O'Jones, New Jersey. De Nueva York, bienvenida Elsie, está concursando en el día de hoy junto a Adele. ¿Ya ha comprendido todos los obstáculos del día? Sí, más o menos. Bien, entonces, ¿estamos listos para concursar? Vamos a ir con Adele, entonces, vamos a dar un pasito por aquí a Adele, para confundirlo, algo. Y entonces, señora Elsie, guíe su pareja. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Ahí, ahí, dale el puño, el puño ahí, no. Puñetazo, fuerte. Para atrás, ahí, ahí, ahí. Tienes que darle un puñetazo, Adele, un puñetazo, empieza a la golpe, empieza a boxear, a boxear, Adele. Date la vuelta, date la vuelta. Adele, a boxear. Ahí, alza la mano, ahí, 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 alza la mano. Nócate. Para arriba, date la vuelta, date la vuelta. Ahí, ahí, dale un golpe. Izquierda, ahí, alza la mano. La izquierda, date la vuelta, date la vuelta. No, date la vuelta. Ahí, ahí, dale un puñetazo. Ahí, ahí, ahí. A la izquierda, a la izquierda. Ahí, ahí, ahí. Puñetazo, otro más, otro más. ¡Cógelo ahí! ¡Cógelo! ¡Ahí, ahí! ¡Dale! ¡Vamos, Adel! ¡Otro puñetazo! ¡Bravo! ¡Próximo! ¡Sigue, sigue! ¡Largo, largo! ¡No! ¡A ti izquierda, a ti izquierda, a ti izquierda! ¡A ti izquierda, ahí! ¡De frente, de frente! ¡Ahí! ¡Agáchate, ahí, ahí! ¡Adentro del túnel, Adel! ¡Vamos por ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Métete! ¡Eso mismo! ¡Bravo, Adel! ¡Párase, ahí! ¡De frente, de frente! ¡De frente, de frente, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Date la vuelta, date la vuelta! ¡Sigue, largo, largo, largo! ¡De frente, de frente! ¡Ahí, ahí! ¡De frente, de frente! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Ahí, ahí! ¡Sí! ¡Bravo, Adel! ¡Bravísimo! ¡Bien! ¡Concluyó! ¡Le costó ahí encontrar el Punching Ball, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pero lo hizo en un minuto 11 segundos! ¡Bravo, para Adel! ¡Y vamos a conocer nuestro próximo concursante del día! ¡Y él es Ricardo, de manos de Francesca, una vez más! ¡Gracias, Francesca! ¡Bienvenido, Ricardo! ¡Y Ricardo va a estar concursando junto a quién! ¡El Juan! ¡La Feria de la Alegría continúa con los Jigglers de la gelatina Yellow! ¡La Bomba, el 1, 2, 3! ¡La Soma de Letras y Música desde Puerto Rico con Lourdes Robles! ¡Sí! ¡Aquí en la Feria de la Alegría! ¡Donde en vivo no hay nada igual! ¡El Zorro! California fue la ganadora del estudio, pero Francesca nos va a traer la carta que nos va a indicar quién es la ganadora del hogar en esta tarde con la posibilidad de 100 dólares si viene todo lo que nosotros hemos pedido. Francesca, si tú eres tan amorosa como yo sé que tú lo eres, me vas a tener el micrófono para ver si viene todo lo necesario las cuatro etiquetas. Aquí está, de Jello, 1, 2, 3, 4. Y quien manda con un sobre verde es Rosalba Álvarez de aquí, de Miami, de Florida. A quien de inmediato vamos a llamar. Veamos. Tenemos la línea lista, no tenemos que marcar nada más que el número de teléfono de ella. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, oh! Rosalba, esto es para morirse. Pero, Rosalba, yo no le puedo creer que usted no nos ha puesto el teléfono. Bueno, Rosalba, venía la receta, viene todo. Vamos con otra carta, vamos con otra carta, Francesca. Es una pena para Rosalba, pero brindan, tienen que mandar el teléfono. Veamos esta, Francesca. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Abrimos la carta. Ahí sí que viene el teléfono. Y es de Miami, 1, 2, 3, 4, que no se confundan. Y es de Leonor Quintana, de inmediato la vamos a llamar. Leonor, la estamos llamando. 3, 6, 2. 4, 3, 2, 0. Leonor Quintana. ¿Aló? ¿Aló la señora Leonor Quintana? Sí. Señora Leonor Quintana, ¿usted sabe dónde le estamos llamando? Sí. Sí. Oiga, usted sabe también lo que tiene que decirnos, la receta. Sí. ¿Cuál es? Cuatro cajitas de hielo. De hielo, claro. De hielo de chicle. Ya. Dos y media taza de agua. Correcto, Leonor. Usted se ha ganado 100 dólares de inmediato y la posibilidad de ir por 10 mil dólares en los próximos concursos. Así que siga mandando etiquetas de gelatina hielo y siga participando. Y un beso grande y muchas felicidades. ¿Es así? Es muy fácil, solo tiene que mezclar.